Sin ningún paciente crítico, uno grave y cuatro egresos en el día, Cienfuegos confirma al cierre del 15 de febrero, 11 nuevos casos positivos a la COVID-19. En los últimos 15 días nosotros hemos diagnosticado 94 casos, de los cuales 83 pertenecen al municipio de Cienfuegos, 3 a Palmira, 3 a Guada, 2 a Comanayagua, 1 a Cruces y 2 a Breus. En el día de ayer al cierre de la información, 11 casos, todos autóctonos, 8 pertenecientes al municipio de Cienfuegos, de las áreas de salud 2, 3, 4 y 7, un caso del municipio de Aguada y dos casos del municipio de Palmira. En el día de ayer se dieron 4 altas de pacientes que estaban confirmados y mantenemos un total de 37 casos confirmados ingresados en el hospital, en el nuestro CEA, como todos conocemos. En el día también llegamos a la cifra de 177 casos aislados como contactos o sospechosos en nuestros diferentes centros de aislamiento. En la provincia se trabajan 64 controles de focos, la mayoría en Cienfuegos, y el resto en los otros municipios. Y en el caso de los viajeros, se mantiene la atención establecida en el centro de aislamiento de la CEN. Nuestro laboratorio cierra con 500 muestras, 42.327 ya acumulamos, realizadas desde el inicio de la pandemia, con 41.725 procesadas. Nuestro laboratorio continúa sin dificultad procesando en el día los PCR que recibe. Mantiene sin fuegos la vigilancia epidemiológica para evitar la transmisión de la COVID-19 desde la atención primaria de salud hasta la hospitalización y egreso de los pacientes. Nailet Hernández Blanc, Notizur.